¿Qué huelen mis queridos confis? ¿Cómo están? Yo soy el Xavi y sean bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Rainbow Six Así es chicos, y pues bueno señores el día de hoy estamos en una partidita casual Precisamente porque pues bueno ya hemos desbloqueado lo que es la skin de Leon Que es precisamente esa que estamos viendo ahí, ahorita se las voy a mostrar Y pues bueno mis queridos confis, vamos a ver que tal nos va con esta arma Porque esta arma es semi automática, o sea digamos que es disparo por disparo Así es de que pues bueno la verdad es de que no tiene, tiene años confis, años que no juego con Leon Y aparte de que ya sabemos que en Leon lo nerfearon bien cabrón wey A Leon lo nerfearon bien cabrón, entonces hasta dejarlo pues casi casi inservible lo nerfearon Entonces pues bueno vamos a ver que tal nos va lo que es en la partida Y pues bueno más que nada para poder estrenar ya sea bien lo que es el skin Vale que este skin, este pues bueno este skin más que nada te lo dan por el cumpleaños de Leon Que tienes que destruir 10, tienes que destruir 10 accesorios de los defensores Accesorios chicos, es que lo digo porque yo la cagué wey Entonces este, tienes que destruir 10 accesorios de los defensores Y este, como se llama Me cago en todo wey Tienes que destruir 10 accesorios de los defensores Y bueno ya te dan automáticamente lo que es la skin Así es de que pues bueno yo creo que nos vamos, yo creo que vamos a aparecer por acá de este lado No se ya la verdad ni siquiera me acuerdo Ok si es de este lado, perfecto Vale Vale es de este lado pero tenemos que ir hasta acá De hecho no me acuerdo Creo que aquí no se puede o si, no se puede ver este, el arma o si Creo que no se puede ver la skin del arma Así como en otros que agarran y te enseñan el arma y ese pedo Creo que aquí no se puede Vale Creo que están por acá De hecho si se me fue el pedo Se me fue el pedo para andar explicando este, todo este desmadre Pero bueno Vale, perfecto Vale, esperemos que no venga nadie por acá en esta zona Vale Vale, aquí me está cubriendo, acá pinche bug Vale Vale, el pinche maricón este trae escopeta El maricón este trae escopeta Así es de que pues bueno Vale, pues ahí está Vale chicos, pues bueno Bueno, entonces la verdad es de que el arma pues aparentemente Bueno, obviamente en la imagen se ve chidita y todo ese pedo Pero pues bueno Ahorita en un momento se las muestro O si no, pues bueno Igual y les puse ahí una imagen O que se yo Porque yo pensé que así se podía hacer Como en otros juegos Que le dejas apretado una flechita Y ya Como se llama Le dejas apretado lo que es una flechita Y empieza a mostrar el arma Yo la verdad no me acordaba si se podía o no se podía Usar eso aquí en Rainbow Six La verdad es que no me acordaba Entonces este Pero pues bueno Ya de alguna manera Pues bueno Ahí les pondré una imagen De la nueva arma Bueno, más bien De la nueva skin Del arma de Leon Que pues bueno Obviamente esa skin Se la pusieron a esa arma Precisamente para que la ocuparas Porque realmente creo que nadie ocupa esa arma Y me gustaría poderme comprar la skin De la otra arma De la que es El arma principal Esta que es como de tambor Esa si está Esa si también está Dos, tres, dos, tres Y también vi el colgante Confis También vi el colgante Bueno, eso lo vimos en directo En el directito del día de ayer Vimos el colgante Precisamente de la luna Y es que la verdad En la imagen se ve muy chido Porque se ve como tipo metálico O ese pedo Y ya cuando lo vi We No mames Está de la shit We Ya cuando lo vi Estaba de la shit Dije Dije No mames Que pedo Con esa madre Pero pues bueno En fin La cuestión es de que La verdad es de que Me gustó la skin Sinceramente me gustó Sinceramente me gustó La skin Del arma esta de Leon Y pues bueno O sea Yo sé que a lo mejor Es un arma que normalmente No solemos ocupar Pero pues bueno Digo Por lo menos para que Ah cabrón Digo por lo menos Para que estos compis De alguna manera A ver Vamos a poner esto aquí De alguna manera Para poder obligar A la gente Que la ocupen Pues está bien Y aparte de la skin Pues si está 2-3 chida Está llamativa Digo hay que aceptarlo La neta Hay que aceptarlo Que está chida Vámonos por acá Porque si no Nos van a torcer En cualquier momento De hecho Se me olvidó Se trajo a la Valky Pues no sé Que intentó hacer El compi Pero bueno Ay hijos De su pinche cola Güey Pongo otro cargador A ver A ver Perro Vale Ya está ahí ¿Vieron cuántos disparos Le solté Güey? ¿Vieron cuántos disparos Le solté Con Fizz? No puedo creerlo Güey Pero bueno El montaña De todas maneras En cuanto Baje el montaña Por ahí Se va a topar Otra vez Con más Se va a topar Con más Ah ya está ahí Güey Querían aplicar Querían aplicar La de operación montaña Pero pues bueno No se pudo Querían aplicar Operación montaña Pero no pudieron Con Fizz A ver si nos toca Atacar Yo digo que sí ¿No? Aquí sí Aquí sí Rolan los Entre el ataque Y la defensa ¿No? Vale Vamos a agarrar Otra vez a Leon Pero le vamos a cambiar Bueno Si es que me dejan Agarrar a Leon Vale Le voy a cambiar Esta madre Le vamos a cambiar Esto Es que la verdad A mí no me gusta Utilizar este tipo De miras Pero bueno Miren Precisamente chicos Esta es la nueva skin Vale Que nos acaban de regalar Esa es la skin Que nos regalaron No trae colgante El pichilion Güey ¿Cómo es posible eso? Le vamos a poner Este nuevo Que acabamos de comprar Bueno no comprar Que nos acaban de regalar Que es el Este del step Vale Le vamos a poner Ese del step Que pues bueno Este es una patineta Del snowboarding Chicos ¿Ok? Es una patineta Del snowboarding Que no parece patineta Pero lo es Que no parece patineta Del snowboarding Pero realmente lo es Así de que Pues bueno Vamos a ver A ver Vamos a ver por aquí Bueno no No están aquí en cocina Si no se escucharía Todo el desmadre Lo más seguro Es de que Estén en la parte de arriba Fíjense que este mapa Cuando recién salió A nadie le gustaba Este mapa de torre Precisamente porque También estaba Medio enredadón Y la verdad Es de que A mí sí me gustaba Como que le empecé A agarrar un poco De cariño ¿Qué vas a hacer? Ah Sí güey ¿Quién chingado Se va a tragar eso Güey? No mames El Chavid Chavid del Twinkie Se va a tragar eso Güey Chavid del Twinkie Se va a tragar eso Güey Vale Pues ya sabemos Que están ahí En la de ¿Cómo se llama? Ya sabemos Que están aquí En esa parte De multimedia Creo que se llama Ese mapa Bueno más bien Esa zona De multimedia Creo que se llama Vale Y ahora sí Hay que correr Acá Todo de este lado Vale Ahora sí Hay que correr Todo acá De este lado Y hay que tener Cuidado Porque luego Allá al fondo Luego hay gente Allá al fondo Vale Vamos a ver Si alguien Se puso aquí ¿No? Bueno Pues parece que no Traemos pistola Y precisamente Por eso No me gusta Estar Vale Ya mataron A otro compi Ya mataron A otro A otro ¡Uy! Escucho a alguien Arrastrarse ¡No güey! ¿Es en serio? ¿Es en serio? No lo puedo creer ¿Dónde está El otro El otro Puñetas? A ver Déjenme ver Si hay alguien Acá de este lado Voy a lanzar El último dron Para poder bajar Porque si no No voy a poder bajar Solo queda Un atacante Vivo Vale Bueno Es que como que Los compis Se precipitaron Como los mataron Bien fácil ¿Vale? Vale Ok Sabemos que hay un güey Ahí cuidando El Sedax El Sedax Está en nuestras manos Vale Vale Perfecto Vale No sé Como que últimamente Me falla mucho La mira Vean donde le di El disparo Vean donde le di El pinche disparo No mames Vean donde le di El maldito disparo No lo puedo creer Vale La verdad O sea Siento como que Le deberían de agregar Más balas A esa arma Como que Son muy poquitas Las balas que tiene Bueno De hecho Nunca había agarrado Esa arma Sinceramente Nunca había agarrado Esa arma Y siento que tiene Muy pero muy Poquitas balas La verdad Siento que tiene Muy poquitas balas No sé si es aquí Donde En sala de T Donde está El elevador Si creo que si es Ah no Ya vi donde es No si si es aquí Aquí me va a funcionar Perfectamente la Valki Pasó Me va a funcionar Perfectamente la Valki Aquí Me va a funcionar Perfectamente la Valki Aquí Así es de que Vale Perfecto A ver Primero No de hecho Las que tenemos Que reforzar Son estas Esa que está Esa que está Reforzando el confin No sirve de absolutamente Nada Al contrario De hecho nos beneficiaría Que estuvieran Sin proteger Pero bueno De hecho tuvieron Que haber abierto Esa parte de ahí Tuvieron que haberla abierto Pero bueno En fin Es la primer partida Que me he hecho Chicos Es la primer partida Que me he hecho De hecho Así de que Vale Perfecto Vamos a poner otra ahí Y Vamos a poner otra ahí Si me cae alguien Por aquí Confís De verdad Que si me cae alguien Por aquí Me va a cargar La que me trajo La neta Lo malo es de que Ya arrojé Todas las Ya arrojé Todas las Es que aquí no era La cámara Confís Es que aquí no era La cámara Aquí en esta parte De aquí no era Porque no veo Acacia Carajo Aquí no era Vale 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 Tenemos al Blackbeard ahí Obviamente estoy esperando Que se confíe Chicos No es que no quiera Salirles a atacar Es que escucho Alguien aquí Pero creo que soy yo No 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 escucho Nadie Es que Vale Hay alguien acá De este lado Por la recepción De hecho De hecho En teoría Debería De ser De este lado Es que Escucho Alguien de por aquí Cerca Alguien de por aquí Vale Vale Me cago en todo Todo por destruir El estúpido Drone No mames Que buena Del compi Que buena Del compi La neta Que buena De ese men Muy buena No mames Muy buena De ese men Pues bueno Mis queridos Confís Hasta aquí Vamos a dejar El gameplay Del día Del día De hoy Estrenando Pues la skin Estrenando La skin Precisamente De Leon Que pues bueno Es una skin Que está a dos tripas Vale Es una skin Que está a dos tripas Entonces Pues bueno Vamos a ver Se las voy a mostrar De hecho chicos Se las voy a mostrar Vale Se las voy a mostrar Para que la vean Más o menos El skin Y todo ese pedo Bueno de hecho ya está en la miniatura No De hecho creo que la puse en la miniatura Pero pues bueno De cualquier manera Se las voy a mostrar Vale Que es esta skin Precisamente Ahí la estamos viendo Ahí está Es esta precisamente Y bueno Si la quieren ver Pues un poco mejor Pues es esta Vale Esta es la skin Que precisamente Es de Leon No se como hacerle Creo que no se le puede hacer zoom O si se le puede hacer zoom No verdad No se le puede hacer zoom No se le puede hacer zoom Entonces Pues bueno Ahí está la skin chicos Esta skin como les estaba yo Comentando Me cago en todo Esa skin como se la está Esa skin chicos Bueno Es precisamente Una skin Que es precisamente Por el cumpleaños De Leon Y eso que estamos viendo Aquí chicos Es lo que estamos viendo Aquí cuesta 50 mil Todo el pack La verdad es que no O sea La skin del Arma de la esa de tambor Pues siento que no está chida Y mucho menos el colgante Pero bueno Eso ya es decisión De cada quien En fin Mis queridos confis Hasta aquí vamos a dejar Lo que es El gameplay De al día de hoy Señores Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que les haya gustado Y si fue así Ya saben Un like todo Recolino Se agradece bastante Porque ayuda muchísimo Ya le creo a mi corazón Así de que Pues bueno Mis queridos confis Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Beso en su pichy Nalga derecha Yo soy el chapi Y hasta la próxima Confis Recuerda seguirme En mis redes sociales Que las vas a encontrar Aquí abajo En la descripción Del video Y también recuerda Que el día de hoy Estaremos en directito Por la plataforma De twitch Que también lo vas a encontrar Aquí abajo En la descripción Vas a encontrar el link Para el directito En twitch confis Así de que Pues bueno Muchísimas gracias Por todo el cariño Por todo el apoyo Y por toda la comprensión Que le dan a mi canal A mis gameplays Y sobre todo A este Twinkie De los games Así es chicos Y pues bueno Arigatoukoseimans Y hasta la próxima Bye 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 bye